Chúpate esa, lo que te mando la otra Mentira Eh, te estoy llamando Mentira Te llama mi corazón Mentira Tú no sabes de traición Oye, el tambor me está llamando Hoy me purifico, me curo, me limpio Del mal poco, ponte duro No me vengas con tu falseta Que ni tú no me engañas Traigo la verdad, la luz del camino ¿Por dónde vas? El mensajero llegó Acordo de ignorado Vi a prender el fuego en cenizas Que no tú regó Que las arañas, viudas Tus envías te sigan tragando Que a mí no me hieren tus mentiras Mentiroso, ingrato, vicioso Por la boca muere ese pez por muy ocioso Quítate ese disfraz Tú parlas de además Tú me llaste eficaz Andas ahí detrás Hablando, soltando, inventando Mentira En lágrimas te estás ahogando A palabras, necias, oídos, sordos Es mi modo Cuidado como me pone ese tono Mentira La lume te quiere a ti Mentira La lume no te engaña nunca Mentira Siente tu pena, llora Tu delirio dice que te adora Mentira Con tu lengua venenosa Mentira Cuando tú ríes Mentira Cuando tú lloras Simulacros calculados Discursos políticos Lo enteras En la TV En la radio Y en los discos Oye Es tu seré A ver Tu boca yo ya la callé Con mi flor ya te castigue A golpe de allá y machete En el bebé me rebelé El duero lo rebelé Arrimo te chequeré Para rumbo Para mentir Para mentir Y comer el pescado Hay que tener mucho cuidado Resulta espullado Muchos encorbatados Prometen nada pasado Viven en un mundo de mentiras Que falsificados Esas mujeres Esos hombres Esos niños Una mala maña Que te engaña Dejándote confundido Amigo y enemigo No se sabe quién es quién Te lava la mente Y nos quiere joder Ay, el día que quedes sola Mentira Solita te quedarás Mentira Y así tú comprenderás Mentira De aquel que a ti te ha querido Mentira Que ha sido tu buen amigo Mentira En el que tú has de confiar Mentira El que te quiere a ti Mentira Ay, el que te adora más ¡Eh! Tres, 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 tres Tres, tres, tres Escucha, escucha Escucha, mi amigo Escucha, mi amigo Escucha, mi amigo Y dice Oh, 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 oh